Se llama Consuelo Aras, vive en las carreras y tiene 107 años tal y como testigua su partida de bautismo. Consuelo nació en su puerta en enero de 1909 donde vivió su infancia y juventud, incluida la guerra. Cuenta que se refugiaba de los bombardeos en las galerías de las minas. Tras casarse con Gaspar, su marido, trabajador en la mina y en altos hornos, vivió en Galdames y Baracaldo donde compartía tardes de charla con sus inseparables vecinas Matilde y Anamari. Ama de casa orgullosa de serlo, crió a tres sobrinos y a sus tres hijas, Obdulia, Rosa y Lucía. Ahora disfruta de sus cinco nietos y tres bisnietos y de la compañía de Rocky, su fiel amigo. Asegura no tener el secreto para llegar a su edad en un estado de salud tan envidiable y, excepto por una visita obligada por una operación de catarata, reconoce orgullosa no haber pisado nunca un hospital. Que estás como una rosa, salvo por lo del oído, que estás como una rosa. Es de buen material. Es de buen material eso. ¿Qué hay que hacer para llegar a 107? Pues no sé. Yo no tengo ni nada de eso. ¿No tienes ningún secreto? No. Su día a día transcurre entre la casa de su hija y la lonja, donde no perdona cada tarde la partida de brisca con sus amigas. Ha cambiado la misa diaria por los pequeños paseos por el barrio, pero no falta a sus obligaciones como ciudadana. Y es que el pasado 20 de diciembre acudió puntual a la cita con las urnas para depositar su voto en las elecciones generales. Poco aficionada a las telenovelas, tampoco perdona los partidos de fútbol del Atleti, el Baracaldo o de Lavanto y los partidos de escupilota. Damos un paseito por aquí. Lo que pasa es que ella se cansa. Entonces bajamos por estos bancos que hay aquí, se sienta y estamos un poco tomando el sol cuando hace bueno, claro. Además, antes dábamos la vuelta por ahí abajo y todo, ¿eh? María Auxiliadora. ¿Hasta charlar con las vecinas? Sí. Se levanta a las 7 menos cuarto de la siesta y a las 7 ya estamos en la lonja. ¿En la lonja para charlar a partir de día? Sí. Hasta las 9 y cuarto y media a veces, según cómo se alargue la cosa. Jugamos todos los 10. ¿Es buena jugando a los 10? ¿Ganas o qué? Sí, ayer sí ganamos, ayer sí. ¿Pasar el rato? ¿Pasar el rato? Sí, estamos 10, a veces. Adaptada a su vida en Lavanto desde hace 8 años, se deja querer tanto dentro como fuera de casa. Y es que Consuelo es una ilustre vecina de la localidad que el pasado 22 de enero, día de su cumpleaños, recibió en casa la afectuosa felicitación del consistorio minero. Está encantada de la vida aquí. ¿Es que se ha adaptado? ¿Cómo te hacen la pelota, eh? Sí.